En desarrollo de la estrategia institucional y su lucha frontal contra el homicidio establecida por el gobierno nacional, la Policía Nacional en Norte de Santander en las últimas horas realizó la captura por orden judicial de una persona por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, munición y hurto agravado. El desarrollo de la operación se realizó en el barrio Villamar del municipio de Ocaña, cuando el Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras Nº 1 SMOR de la Policía Nacional en Norte de Santander y unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, realizaron la captura de Wilson Pacheco Coyantes de 32 años, conocido como Piña, integrante del Frente Camilo Torres del ELN, quien presentaba una orden de captura por homicidio, fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, municiones y hurto agravado. Es importante destacar que en una actividad coordinada entre la Policía Judicial, nuestra Sijín, y el Escuadrón Móvil de Restitución de Tierras en el casco urbano de Ocaña, fue capturado Wilson Pacheco Coyantes, una persona de 32 años. De acuerdo a las informaciones preliminares, sería integrante del ELN. Esta persona está sindicada en este momento de cometer y de participar en el homicidio, en dos hechos diferentes de dos policiales en el departamento del Cesar. Igualmente resultaron lesionados dos policiales. Es importante destacar la cooperación de nuestra comunidad en esta actividad. La información de nuestra comunidad es supremamente relevante para continuar con el desarrollo y el control y mejorar las condiciones de seguridad ciudadana. Piña se encuentra sindicado de dos atentados con artefactos explosivos, donde murieron dos policías y dos más lesionados. En la primera acción terrorista ocurrido el día 6 de mayo del 2019, en el kilómetro 54 más 500, vías en Alberto La Mata, donde perdió la vida el patrullero Erwin Manuel Cuadrado y lesionado el patrullero Brian Jujeda Quiroz, perteneciente al GOES de Hidrocarburos. La segunda acción, realizada el día 21 de julio del 2019, pierde la vida el patrullero Arenas Fuentes José y queda lesionado el patrullero Montes Cruz Cristian en la trocha que conduce a la vereda Los Corales, mediante la utilización de un señuelo motohurtada. Por información de Fuente Humana, se conoció que Piña venía adelantando inteligencia delictiva con el fin de atacar unidades policiales en el municipio de Ocaña. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia, el juez de control de garantías dictó medio aseguramiento consistente en detención en centro carcelario. La persona es sindicada a los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. De igual manera, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un juez de control de garantías, ya se encuentra con medidas seguramente.